¡Aplausos espontáneos! El festival es un evento que reúne compañías de teatro y stand-up comedy de distintos países, particularmente a nivel latinoamericano. Y el objetivo principal es visibilizar lo que pasa a la comunidad LGBTI, en este caso en Perú o en los países donde vienen los grupos que nos visitan. Es un festival que empezó el año pasado de una manera muy austera, en verdad lo empezamos como iniciativa privada, pero justamente por la organización, por los grupos que logramos traer, por el impacto que se generó. ¿Salió mejor de lo que esperábamos? Sí, salió mucho mejor de lo que esperábamos. En verdad, comenzó con mucho temor. Yo había tenido una experiencia en Bogotá, que fui parte de un festival así, como artista invitada. Y me moría de ganas porque sucede algo así en mi país. Y me parecía una locura que en Colombia, que tampoco es que tenga una realidad tan lejana a nuestra, tengan toda una fiesta del orgullo en Artes Escénicas que duraba casi un mes. Entonces regresé a Lima con la idea de hacer algo así aquí. Y bueno, al comienzo fue bastante complicado, pero felizmente tuvo gran acogida. Algo que me sorprendió es que hubo marcas u organizaciones que se animaron a formar parte de... Pero igual se hizo como una edición chiquita, una edición dentro de lo que se pudo conseguir en cuanto a recursos. Ahora, la comunidad LGTBI, por lo general, para poder visibilizar sus problemáticas y poder alcanzar sus conquistas y colocar los temas que les interesan, no había apelado tanto al humor. Tú haces humor. Sí. Ha habido, por supuesto, marchas, iniciativas, actividades de diferente índole. Hay una película que se ha estrenado hace poco, no en el circuito comercial, pero sí a través de Internet, de Sin Vagina, Me Marginas. Pero yo nunca he sabido, por lo menos, de una expresión humorística. Tú haces comedia. Y va a haber comedia en el festival. Sí, también. Lo que pasa es que normalmente a la comunidad nos agarran de bufón. Siempre los personajes homosexuales, sexuales o trans que aparecen en las artes, en las películas, en la televisión especialmente, son personajes para matarte de risa, para reírte de ese personaje, no con el personaje. Claro. Estudias para que precisamente el humor no funcione como arma arrojadiza, es decir, para que no terminen riéndose de ti, sino colocar el tema a través de la ironía. Lo que pasa es que yo siempre, o sea, se supone que la comedia siempre tiene una víctima, siempre de algo se tiene que burlar, de algo se tiene que burlar. Yo intento que mi comedia sea burlarse del que comúnmente es el victimario. Entonces, más bien empodero a los que comúnmente resultamos siendo víctimas. Entonces, es un show donde la gente, de cierta forma, se siente vengada, se siente por fin que tiene una voz, por fin que contamos nuestra posición. Y como lo es en mi show, que es justamente hablar de todo el proceso. Exacto. Choripán, que estrenó en la primera edición del festival y lo he venido presentando, he estado de gira. ¿Y se va a presentar una vez más en el segundo festival por la diversidad? ¿O lo has reformulado? Hay una función sorpresa el 28 de junio, no necesariamente de Choripán, pero estamos todavía por anunciarla. Choripán la he venido presentando en distintos locales de Lima, provincias, también he estado de gira en Uruguay. Pero todavía, esa es una noticia que todavía no sale, pero de hecho que al festival también hay un show de stand-up de mujeres lesbianas que se llama Torta de Manzana. Torta de Manzana, nombres muy sugerentes los dos. Sí, que son comediantes de Latinoamérica, que vienen de distintas partes a contar sus realidades. Ahora, Choripán cuenta tu historia. Sí, exacto. ¿Nos podrías contar un poco de qué va Choripán? Sí. ¿Es tu descubrimiento del lesbianismo? Sí, o sea, es mi despertar sexual, es mi salida del clóset. O sea, en verdad es todo el camino rumbo a salir del clóset. ¿Y qué cosas absurdas ocurrieron en ese tránsito que tú luego has utilizado para guionizar este show? O sea, yo me autodiscriminé mucho al comienzo. Yo soy de una familia muy conservadora, yo soy hija de militar retirado. Ah, mira. Entonces, fue un proceso bastante complicado. O sea, yo creo que lo rico de la comedia es poder reírse de lo que algún día fue doloroso y que ahora te empodere. Entonces, Choripán es justamente eso, o sea, contar cómo yo crecí en un hogar conservador, en un hogar católico, cómo fue crecer en colegios católicos también, cómo fue este tema de los roles de género, de cosas que mi mamá esperaba que yo haga, que jugar a las Barbies, que no jugar al fútbol. Creo que en cualquier familia, ¿no? La noticia de un hijo distinto que tiene una adopción sexual... Orientación. Orientación sexual, perdón, tienes razón. Orientación sexual es diferente, es como un tema, ¿no? Sí, claro. Pero en un hogar católico, con un padre militar, ¿cómo fue eso? ¿Fue como colocar una bomba en medio de la sala? Sí, o sea, yo tuve... Es que justamente es lo gracioso, porque yo cuyo cuento, yo tuve varias salidas del clóset, y no necesariamente voluntarias, o sea, fueron como intentos de sacarme de clóset, que nos pasan muchas personas en la comunidad, porque nunca estamos listos. O sea, es muy difícil llegar a ese momento que tú dices, ah, voy a llegar a mi casa, voy a salir del clóset. O sea, creo que es como cuando... O sea, podría relacionarlo como cuando una chica tiene que decir, mamá, estoy embarazada. Creo que es algo así, o sea, es una noticia que tú no sabes cómo van a tomar, tú no sabes si le vas a gustar, si te van a apoyar, si te van a botar de la casa. Y a mí me tocó hacerlo en varias etapas. ¿Y en tu caso, cómo fue? ¿Cuál fue la reacción? O sea, es muy gracioso, porque yo tuve... A mí me intentaron sacar de clóset en el 2008, cuando yo estaba en la universidad y tenía mi primera relación, y yo no estaba lista. Entonces, cuando me tocó decir sí o no, yo dije que no, que no, que nada que ver. ¿Quién te intentó sacar, tus amigas o amigos o tu pareja? No, no, no. Una amiga, que en ese entonces era una amiga, que ya no es mi amiga por evidentes razones. Pero fue en un momento que yo no estaba lista, y como yo lo negué, con tantas ganas, con tanta certeza, después me dio mucha vergüenza salir de clóset, porque yo lo había neado por mucho tiempo. Entonces... Esa fue una frustrada salida del clóset. Sí, es como que se me adelantaron a un momento en que yo no estaba lista para hacerlo. Pero yo, con los años, más o menos en los fines de 2014, yo empiezo un proyecto que se llama Cuando Seamos Libres, que es un proyecto que nace como una obra de teatro, pero termina siendo todo un transmedia de varios formatos, que es Busca Educar en Diversidad Sexual. Entonces, el proyecto principal era una obra de teatro testimonial, que quiere decir que las personas que son parte de la obra cuentan sus historias, no están... ¿No me das que le contaste a tu familia a través de la obra? No, o sea, yo no salí en la obra, pero cuando yo empecé a ensayarla, yo soy comunicadora. Entonces, como una estrategia para que la obra de teatro tenga éxito, creé un canal de YouTube con el elenco. Y yo no salí, en los primeros videos de Cuando Seamos Libres yo no aparezco, porque yo estaba en el clóset. Luego, poco a poco, empecé a salir, luego me empezaron a entrevistar, los videos empezaron a tener rebote en medios digitales, en páginas web de diarios... Y llegó un momento en que tu familia te decía, ¿y esto qué significa? No, no sabía. Eso a mí me parecía una locura, porque yo creo que era una manera ya mía, desesperada, de que se enteren. Y no se enteraban, y no se enteraban, hasta que llegó un momento en que nos hicieron una entrevista para señal abierta, horario 8 de la noche. Horario familiar. Y yo dije, va a ser la salida del clóset más apoteósica de la historia si es que yo no cuento esto antes. Y justamente antes de que salga la nota en televisión, yo me senté con mis papás y lo hablé ya muy informada, con toda la información que necesitaba para darles también a ellos tranquilidad. ¿Cómo resonó tu padre? Militar de formación, mi padre fue militar, y puedo más o menos imaginar, aunque uno nunca sabe, cómo puede haber sido esa respuesta. Yo creo que, para comenzar, yo creo que los papás saben. Yo creo que ellos lo supieron por muchos años, ahora sé que ellos lo supieron por muchos años, y en verdad... Eso es cierto, ¿no? Los padres tienen respecto de los hijos intuiciones que a veces los hijos no tenemos respecto de nuestros padres. Yo nunca supe que era un tema que ellos conversaban cuando yo no estaba. Y esa conversación fue cambiando de tono. Al comienzo era con rechazo, con preocupación. ¿Se enojaron contigo? Yo me alejé muchísimo de mis padres por muchos años, desde el 2008 que tuve este primer intento de salir del clóset. O sea, yo perdí a mi familia en ese momento, porque yo llegaba a mi casa, o sea, iba a estudiar, llegaba, dormía, salía, iba a estudiar, llegaba, dormía, y eso fue mi vida durante toda mi vida universitaria. O sea, la comunicación se estropeó a partir de que tú les cuentas... No, antes de cuando empiezan a sospechar, cuando yo todavía lo negaba. Pero era algo muy evidente y yo no estaba lista, a mí también me avergonzaba, y ha sido para mí importante educarme y leer sobre esto y sensibilizarme conociendo casos. Cuando yo hice mi obra de teatro fue que a mí me cambió la vida, porque ahí me demandaba hacer investigación, conocer personas LGBTI, conocer más activistas, ir a más eventos, ir a marchas. Ahí es cuando yo me empecé a indignar. ¿Tus padres fueron a ver Choripán alguna vez? Sí. ¿Se rieron? Se han matado de risa porque empiezan a atar cabos. O sea, muchas cosas que ellos sabían a medias, hechos que no terminaban de entender, o amigas que me habían conocido, que de pronto no habían sido mías. ¿Recuerdas ahora mismo, no quiero pedirte un chiste, porque eso es casi como muy, no sé, demagógico, pero sí un momento de Choripán en el que tú desde el escenario cuentas algo que a tus padres les haya provocado risa y sorpresa? En verdad, muchas partes. Lo que pasa es que creo que para ellos ha sido lo más fuerte enterarse de toda la etapa previa a salir del clóset, porque son hechos que ellos han visto, pero los recibían de una manera diferente. Por ejemplo, cuando yo llevé a mi primera novia a mi casa, y ellos, para ellos, eran la amiga que yo llevé a mi casa. Claro. Y era que durmió en mi cuarto, y yo le decía, mamá, no te preocupes, no pasó nada. Y se matan de risa porque estaban estos nervios de que, entonces, ese día que ella fue, pasó algo en mi casa. Y yo, no, tranquila. Pasó el día siguiente. O sea, sí, o pasó fuera de, o cuando me iba de viaje, o cuando me iba de paseo. O sea, son todas las anécdotas que ella conoce, pero no las conocía desde esa perspectiva. Es bien interesante, Carolina, porque yo me imagino que sin que tú te lo hayas propuesto, tu monólogo, el show, además inscrito dentro de este festival, es como muy didáctico, ¿no? Para familias que puedan estar atravesando una circunstancia parecida, con un hijo que no se anima, pero que necesita gritarlo, y unos padres que quizá lo sospechan, pero que todavía no quieren saberlo. En verdad, sí me lo propuse. Desde que comencé a hacer stand-up comedy, es más, yo comencé a hacer stand-up por eso, porque yo ya venía de gira casi dos años con la obra de teatro, y es muy caro viajar con una obra, y a veces es un impedimento la falta de recursos para poder viajar con siete personas, que el músico, que el elenco, que la escenografía. Entonces yo decía, yo realmente quiero llegar a mucha más gente, pero no quiero que un fondo, un auspicio, o qué sé yo, sea lo determinante si esto va a ocurrir. Y yo ya he venido con el bichito de hacer stand-up comedy hace muchos años, pero nunca me había animado, porque hacer stand-up es hablar de ti mismo, y yo estaba en el clóset, entonces no podía hacerlo. Claro, tenías que tener ese tono testimonial que te exige el stand-up, ¿no? Sí, claro, porque es la única manera que funcione, con honestidad. Y entonces cuando yo ya salgo del clóset con mi familia, lo primero que hice fue meterme en un taller de stand-up, que fue lo que quería hacer hace mucho tiempo, lo tenía como una deuda para mí. Y al comienzo yo no sabía si me iba a presentar siquiera en la muestra de fin de taller, porque yo siempre he sido muy introvertida. Pero en realidad para mí el stand-up me ha hecho libre. Entonces he empezado, y al comienzo mi premisa era, yo quiero que la gente que vea esto se dé cuenta de que una mujer lesbiana es como una mujer heterosexual, que no le tuvo que pasar nada de chiquita para que se vuelva lesbiana, que no necesariamente tuvo un padre ausente, no tiene ningún rollo con su mamá, o sea, es una mujer y pasa que le gustan las mujeres, punto. Y me imagino que con este tipo de actividades uno va sensibilizando un poco más a una sociedad como la nuestra, a la que le cuesta todavía aceptar, por ejemplo, ver en la calle a dos personas del mismo sexo besándose, del mismo género. O sea, cuando yo comencé yo me presenté en shows que nosotros les llamamos ruleta, que son cinco o seis comediantes en una sola noche, en un solo show. Entonces la gente que compra entradas va con la intención de ver un show de comedia y punto. No sabe qué cosa va a escuchar. Claro. Entonces yo me subía a muchos escenarios, me enfrenté a muchos públicos que no tenían idea de que esa noche se presentaba una chica lesbiana y que iba a hablar de eso. Y más probablemente alguno de ellos esperaba estos chistes que tú comentabas al inicio, ¿no? Donde tradicionalmente el marica o el maricón es objeto de burla. Igual yo digo cosas que todos tienen en la cabeza. O sea, cuando yo recién comenzaba, yo me presentaba y dentro de mi presentación decía sí, bueno, mi nombre es Carolina, yo soy empresaria, soy directora de teatro, soy lesbiana. Me gusta también hacer responsabilidad social, me gusta mucho leer. Y decía un montón de cosas. Pero les apuesto que se quedaron en el soy lesbiana. Y la gente explotaba de risa porque realmente no había escuchado nada de lo que le había dicho. Se quedaron en la palabra lesbiana y era algo que de verdad estaba pasando y generaba risa. Entonces así de cierta manera me los metía en el bolsillo y empezaba a hablar y empezaba a contarles. Y decía, no se preocupen, no me pasó nada de chiquita. Y se reían porque realmente lo estaban pensando. Como, ay, pobrecita, seguro que papá lo abandonó. Los auditorios son espacios donde tú puedes, digamos, inspirar confianza y empatía a partir de cómo manejas tu discurso. Pero ¿qué pasa en la calle? ¿Te ha tocado vivir alguna suerte de rechazo, alguna muestra de desagrado por manifestar tu afecto a tu pareja? Sí, más al comienzo, creo. ¿Recuerdas cómo fue? Sí, o sea, para mí es muy importante hacerse visible. Desde que yo salí del clóset, una de las cosas más importantes para mí es nunca encontrarme en la calle. Si estoy con mi novia, le cojo la mano, le doy un beso como lo haría cualquier pareja. Pero también me han pasado situaciones en las que de pronto he estado con mi novia, no sé, pues, en el carro, esperando que una amiga baje. Y en algún momento le habré dado un beso mientras espero. Y viene el serenazgo y nos bota. Me estás mintiendo, el serenazgo, como si fuese una especie de... Serenazgo. Y en su momento, hace mucho tiempo, le tomé una foto a su placa, lo puse en Twitter porque me dio mucha rabia. Porque era, pero ¿por qué no puedo esperar? O sea, todo el mundo está con su carro estacionado acá y porque yo le di un beso a mi novia, no puedo. Y me quedaba y nadie me movió. O sea, porque yo le decía, bueno, dime, pero ¿por qué? O sea, susténtame, ¿por qué me estás votando? Porque yo debería hacerte caso. Y como no tienen manera alguna, más que el vecino que vio por la ventana y nos acusó... Todo indicaba que era una censura a esa muestra de afecto. Por supuesto, por supuesto. Y pasa mucho, o sea, nunca me ha pasado, por ejemplo, que me hayan dicho algo en un restaurante sentido miradas, pero en verdad yo lo hago con más ganas. O sea, eso para mí es una motivación para, ah, ¿te molesta? Bueno, que te moleste más, pues, hasta que te acostumbres. Porque yo creo que eso es importante. Porque eso de minoría, en verdad, yo no me lo creo. Yo creo que la minoría es la que está fuera del clóset. La que se... ¿En serio? ¿Tú crees que hay... Totalmente. Que en la sociedad peruana hay una mayoría homosexual? No mayoría. Yo creo que tanto como hay heterosexuales, hay homosexuales, hay bisexuales, hay pansexuales, hay personas trans, pero... Te entiendo. O sea, la idea de minoría no parece que hablásemos de un grupo reducido, invisible, y en realidad es muy probable que en la mayoría de familias haya por lo menos un caso. Por supuesto. Uno, varios. O sea, realmente yo, mientras más he estado cercana a este tipo de temas, mientras más me he informado, me he dado cuenta que es así. O sea... Lo conversaba con Carlin, ¿no? Que también estaba en el perandelo con esta obra, Dos más dos, donde se habla de swingers. Y lo que él decía, y estoy seguro que lo piensas también, es que hablamos muy poco de sexo. Y quizá esa suerte de tabú tradicional que tenemos respecto a ese tema nos hace mirar con falsa sorpresa cosas que en el fondo quisiéramos admitir más. Por supuesto. O sea, incluso en mi propio stand-up, yo al comienzo tenía un poco de temor de hablar de sexo porque cómo lo tomaría la gente. Pero ¿por qué? O sea, desde pensar que el sexo no es algo natural, ya creo que es algo que va en contra de nuestra propia naturaleza. Y eso también tiene que ver con la diversidad sexual. O sea, si la gente tiene problemas de hablar de sexo heterosexual, imagínate cualquier otra orientación. Bueno, muy bien, Carlin. Entonces, nada, hagamos la convocatoria una vez más. Este es el segundo Festival Internacional por la Diversidad. Va del 16 de junio al 28 de junio. ¿Dónde se desarrolla? En distintos teatros de Lima. Estamos en el Mali, en el Centro Cultural Ricardo Palma, en el Lugar de la Memoria, en el Centro Cultural de España. ¿Hubo alguna institución que les cerrara las puertas? ¿No? ¿O que les pusiera condiciones? El año pasado tuvimos más problemas. Ahora, lo que pasa es que este año el festival ha tenido mucho... Tiene como una lucita arriba porque recibimos el Fondo Iberescena. Tenemos apoyo al Ministerio de Cultura, del Lugar de la Memoria, de la Federación Social. Hay instituciones que se están jugando, que se están comprando el pleito también. Totalmente. Marcas también que se están uniendo, que por fin tienen un discurso que apoyan abiertamente a la comunidad. Inclusivo. Exacto. Entonces, creo que esta vez la tienen un poco más difícil porque el año pasado nos cerraron shows, nos quisieron cerrar y tuvimos que mover de locales y todo. Pero este año, como es mucho más visible, creo que... ¿Quiénes quisieron cerrarlas el show? Es que de pronto nos cerraron tres locales donde se programó uno de los shows de stand-up comedy. Se cerró uno, lo programamos en otro, se cerró ese, lo programamos en otro, se cerró ese y lo terminamos haciendo en un karaoke. El mismo día lo movimos y movimos a todo el público porque no queríamos cancelar el show. Bueno, entonces hay firmas comprometidas, hay auditorios que son parte del festival y seguramente va a haber público. Así que, bueno, nada, mucha suerte. De hecho, todas las ventas de entrada están en Atrapalo. En atrapalo.p hay una página web que es fiaetperu.com. Ahí está toda la programación, toda la información de los grupos que están viniendo de Brasil, de México, de Argentina, de Uruguay, de España. Viene una obra sobre el acoso escolar por homofobia, que va a ser de ingreso libre. Ah, eso va a estar buenísimo. ¿Cuántos artistas vienen del extranjero, más o menos? Uy, son en total seis compañías diferentes de fuera y dos espectáculos en total. Y son más de... Todos los días teatro y stand-up comedy. Más de 12 días, ¿no? Del 16 al 28 de junio. Del 16 al 28. Muy bien, un aplauso, por favor, para Carolina, que ha venido a contarnos, no solamente a presentar el festival, sino también a contarnos parte de su testimonio. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.